Música Yo creo que era lindo entre mis piernas Ponte las hojas secas y ponte la hierba Y abrí la puerta pa' que te sumerjas Y te coma toda la fruta de mi bella siembra Ven a recorrer mi pársela completa Y dame de tu jugo que ya estoy sedienta Que me paso los días, siembra que siembra Y ya me duelen las rodillas de tanto trabajo Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, que le abrí la puerta Venga pa' mi jardín, chapu de la hierba Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, que le abrí la puerta Venga pa' mi jardín, chapu de la hierba Abóneme la tierra pa' que más me crezca Recézca, recézca Recézca ese cubo de agua pa' que la humedeca Se me dejo a la mata, que la tengo cerca Mógeme la raíz, sienta que Dios maneja Póngame su caballo, que quiero cabalgar Como si fuera duro, cuéremela cerca Tengo la yuca tan grande, que se abrió la tierra Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi coluzco, le abrí la puerta Chapu de la hierba Recójame la yuca, recójame la yuca Recójame la yuca, recójame la yuca Venga pa' mi jardín, que le abrí la puerta Venga pa' mío en ti, llevo de la hierba Abonéme la tierra pa' que más le crezca Esa me llevó a la mata que la tengo seca Májame la raíz y hasta que Dios maneja Recógeme la yuca, recógeme la yuca Recógeme la yuca, recógeme la yuca Venga pa' mío en ti, llevo de la hierba Recógeme la yuca, recógeme la yuca Recógeme la yuca, recógeme la yuca Venga pa' mío en ti, llevo de la hierba Venga pa' mío en ti, llevo de la hierba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!